¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Gous o Mequimarme Y este que volvieron ver en el título nos encontramos en un top 3 glitches de Ender Infinito Los cuales están funcionando en la última actualización 1.36 Y dos de estos glitches están funcionando en la 1.27 Así que pues nada, espero que puedas dejarme un like y suscribirte Y pasemos con lo que viene a ser este top 3 glitches Para este truco tenemos que ir a la descripción de este video En donde vamos a tener dos actividades Una que va a ser para Play 3 y Play 4 Y otra que va a ser para Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? Cuando le demos click a esta actividad nos va a llevar al social club Y aquí lo que tenemos que hacer es añadir la actividad a nuestro juego Y luego después de esto tenemos que presionar Start, G5 Online, Actividades Que quieren hacer actividades marcadas, capturas Y nos vamos a ir a la captura que acabamos de añadir a lo que viene a ser el social club, ¿vale? Y vamos a ver que nos va a empezar a cargar la nube, ¿vale? Y pues nada, apenas que esté cargando la nube Tenemos que decirle a un amigo que nos quiera ayudar a hacer este truco Y que también quiera ganar lo que viene a ser un poco de dinero y RP, ¿vale? Le tenemos que decir que se una para que nos ayude a hacer la actividad, ¿vale? Yo recomiendo que sea un amigo y que no sea alguien del juego Porque si no nos van a poder matar y nos van a dañar el truco, ¿vale? Recordar que tenemos que colocar lo que viene a ser la captura de 7 rondas Para que así podamos dañar el máximo dinero posible y también RP Y pues nada, tenemos que apostar por nosotros 10.000 dólares Y nuestro amigo va a tener que apostar por él 100 dólares, ¿vale? Esto es importante para que también ganemos más lo que viene a ser dinero, ¿no? Porque así vamos a ganar unos 6.000, 7.000 dólares Porque como nuestro amigo ha puesto 100 dólares por él Y nosotros 10.000 por nosotros Esto nos va a dar lo que viene a ser más dinero, ¿no? Porque como nosotros vamos a ganar la actividad Ya que nuestro amigo nos está ayudando Pues vamos a ganar lo que viene a ser un poquito más de dinero Y así el truco nos sale más rentable, ¿vale? Y pues nada, apenas lo que viene a ser la captura inicial Lo que tenemos que hacer es coger las armas que se encuentran en el suelo Que son unas mini-gum Y simplemente tenemos que coger estas armas Y matar a las prostitutas que se encuentran aquí en la playa, ¿vale? A estas chicas que se encuentran aquí en la playa Las tenemos que matar Y por cada chica que matemos Creo que nos van a dar 15 de RP Y también podemos matar a nuestro amigo, ¿vale? Ya que si matamos a nuestro amigo Nos van a dar 50 de RP Por lo cual es un truco, está muy, muy, muy bien Simplemente matando a estas chicas Ya vamos a conseguir más o menos unos 1.000 de RP Y entregando los maletines van a ser otros 1.000 de RP Ya serían 2.000 Y recordar que son 7 capturas Por lo cual básicamente es muchísimo RP Y además de esto, además de todo esto Al final también vamos a estar consiguiendo muy buen dinero, ¿vale? Podemos conseguir hasta 100.000 dólares haciendo esto Así que pues no está ni tan mal, ¿vale? Es un método muy bueno En el cual vamos a poder ganar buen dinero Y también buen RP, ¿no? Para este truco simplemente tenemos que venir a esta posición Que les estoy marcando en el mapa Que es donde se encuentra el contrarreloj Con el cual vamos a hacer este truco, ¿vale? Simplemente tenemos que venir a esta posición Y ya tendríamos todo, ¿vale? Además de esto también necesitamos tener una moto, ¿vale? Con la cual hagamos el contrarreloj, ¿ok? Ustedes me dirán con cual moto es la más recomendable, ¿vale? Pues la moto que yo más recomiendo para hacer este contrarreloj Es la Bati, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Bati es la moto con la cual el contrarreloj Se hace más fácil, más sencillo Y además de esto Es la moto más barata del juego, ¿vale? Como pueden ver aquí les muestro en la tienda Como pueden ver, vale 15.000 dólares Es súper barato Así que pues nada, podemos hacer esta inversión Para después hacer el contrarreloj En toda la semana, ¿vale? En este caso yo no hice el contrarreloj con la Bati Lo hice con la Hakuchou Que es más complicado hacerlo con esta moto que con la Bati, ¿vale? Pero pues nada, era la moto que tenía a la mano Y pues nada, simplemente lo que tenemos que hacer es completar el contrarreloj Yo recomiendo que vayamos o por el medio de la carretera O por lo que viene a ser una esquina de la carretera, ¿vale? Recordando que si van con la Bati Vayan lo que viene a ser picando o alzando la moto todo el rato, ¿vale? Tenemos que hacer caballitos todo el tiempo con la Bati Para que así podamos agarrar mucha velocidad, ¿vale? En este caso la Hakuchou nueva que añadieron Pues no se puede picar y fue muy complicado hacer el contrarreloj Perdón, lo hice dos veces y después me salió, ¿ok? Y pues nada, con la Bati seguramente le saldrá a la primera, ¿vale? Lo bueno de esto es que lo podemos repetir cuantas veces queramos Y vamos a ganar pues muy buena cantidad de dinero y algo de RP Por lo cual es un método que no está ni tan mal Y además de esto es un método legal, ¿vale? Y pues nada, el truco es muy sencillo Lo único que necesitamos es irnos a la descripción de este video En donde vamos a tener lo que viene a ser cuatro actividades, ¿vale? Una que va a ser para Play 3 Otra que va a ser para Play 4 Otra que va a ser para Xbox 360 Y la última que va a ser de Xbox One, ¿vale? Entonces simplemente dependiendo de la consola de la que tú seas Le vas a dar click a un link y al otro, ¿vale? Simplemente si tú eres de Play 3, pues le das al link de Play 3 Si tú eres de Play 4, pues le das a Play 4 Y así con las anteriores, ¿no? Y pues nada, simplemente tienes que darle click al link Te va a llevar a la página del Social Club Y ahí lo que tienes que hacer es añadir la actividad, ¿vale? Y pues nada, apenas hagamos esto Y ya podemos empezar con lo que viene a ser el truco Y pues nada, para este truco Tenemos que presionar Star, G5 Online Actividades Jugar una actividad Marcadas, capturas Y aquí tenemos que buscar la captura Que añadimos previamente al Social Club, ¿vale? Entonces nos tenemos que meter a esta actividad Y apenas estemos dentro de ella Tenemos que invitar a un amigo Y tenemos que colocarle un máximo de 7 rondas Para ganar el máximo dinero y RP posible, ¿vale? Después de esto le tenemos que dar a jugar Para empezar a jugar lo que viene a ser la actividad Y apenas estemos en el menú Después de la apuesta, ¿vale? Tenemos que apostar 10.000 dólares por nosotros Y nuestro amigo tiene que apostar 100 dólares por él, ¿vale? Esto para ganar más dinero Y que el truco sea mejor, ¿vale? Entonces después de esto le podemos dar a listo Para jugar Y tenemos que iniciar lo que viene a ser la actividad Y lo que tenemos que hacer es algo Que yo creo que ustedes ya conocen Pero de todas maneras se lo voy a explicar Ya que este truco está antes de hace mucho tiempo en el juego, ¿vale? Entonces pues nada, apenas iniciamos lo que viene a ser la actividad Nos vamos a dirigir al círculo donde se encuentra lo que viene a ser la captura Y tenemos que coger los maletines Y colocarnos entre el círculo y los maletines Y como pueden ver se van a empezar a entregar lo que viene a ser los maletines Y por cada maletín que entreguemos nos van a dar 100 de RP Por lo cual serían 1.000 de RP por captura, ¿vale? Y como son 7 capturas, como son 7 rondas Serían 7.000 de RP Por lo cual es una bestialidad de truco, ¿vale? Además de que al final nos van a dar una bonificación de dinero Que va a ser unos 50.000, 20.000 dólares Y más lo que viene a ser lo de la apuesta Serían unos 30.000 Y es algo que está muy bien Si ustedes no quieren hacer los otros métodos, ¿vale? Esto es un método legal Para la gente la cual crea que el Roadster lo puede banear Por hacer los trucos de duplicar autos Pues pueden hacer este método, ¿vale? Y es un método legal Y es un método legal